¡Combia! 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 ¡Pues el aplauso y el aplauso, que las gracias! ¡Comencemos la segunda mesa, expectingo! ¡A ver, las manos arriba! ¿Qué les dice? ¡Abre! ¡Máralo con el salido! ¡Tres, tres, 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 tres! ¿Qué dices? Fue esta danza de mis sentimientos Entre tus brazos yo hoy día diré Fue esta fecada de tu sentimiento Que te dio no ser Esos amores que sonan de vida Ascimentos y tú no lo sos No hay horas y daños todavía Amor, amor ¿Cómo dices? ¡Lo escucho! Amor, amor No se me olvida Amor, amor Eso Amor, amor No se me olvida Amor, amor El aplauso de la casa Amor, amor El aplauso de la casa Amor, amor Amor, amor No se me olvida Amor, amor ¿Cómo dices? Amor, amor Amor, amor El aplauso de la casa Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Esta canción se la sabe Se la sabe Quiero ver a todos con las manos arriba A ver Cuatro, nueve, machico Allá en el fondo Allá en el fondo Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Alá en el fondo Amor, amor 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 ¡Somos juntos! ¡Bonito! ¡Muchas gracias! ¡Aquí el aplauso! ¡Vivaerte haremos. Aquí. ¡Haciendo a Compera el caso! ¡Besóla te cruza! Que la maravilla No se va a soportar Aquí mi caso que no ve las manos de arriba Que la maravilla Dice Que la maravilla Se llora Al verte no es llorar De cartoncita de cerveza Que la maravilla No se va a soportar 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 Y dice Que la maravilla Nada se me llora Aunque el nuestro amor No se aleja Escuchó Que la maravilla No se aleja Que la maravilla No se aleja 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 ¿Dónde está any gritos? ¡Aplausos!